¡Muchas gracias! ¿Se demuestra la experiencia? ¿Qué sigue después de esto con Metallica? Pues yo ya voy con todo Con Metallica, con la que quiere enfrentarse Ya lo dije una vez Lo he dicho en otras ocasiones Morenaza todavía hay para rato Tengo la experiencia Y bueno pues Si la gente o las nuevas generaciones Pensaron que Marcela estaba acabada Pues se dieron cuenta Que no Hoy demostré en medio del ring Le gané a Metallica Le demostré que tengo calidad Y bueno aparte que el público Pues tuve bastante apoyo por parte de él Estoy diciendo Marcela No vas a ser escalón de absolutamente nadie Y a las nuevas generaciones Obviamente les va a costar ganarse un lugar Aquí en el Consejo Mundial de Lucha Liga Efectivamente las nuevas Pues que sigan reparando Porque eso de venir a mostrar físico A mostrar que son bonitas A mostrar que tienen de más No sé Creo que el Consejo Mundial Tiene un concepto De que las Amazonas Las Amazonas Estamos preparadas En buena lucha Y de buena calidad Entonces Las nuevas generaciones Pues vamos para adelante Compañeras Hay que demostrarle al público De que estamos hechas Las del Consejo Mundial Marcela Este tipo de luchas Son el reflejo Del buen momento Que viven las Amazonas La verdad Este Creo yo lo he comentado En muchas ocasiones Que a mí me gustan mucho Los mano a mano Porque ahí es donde De verdad Demuestras la calidad De lucha que traes Los verdaderos castigos Y no andas de Bla 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 Yo soy la mejor Andando corriendo O haciendo Pegando O jalando Aquí es Llaveo contra llaveo Vuelos aéreos Y esta es la verdadera lucha Por eso es que El Consejo Mundial Por eso se distingue Por la buena lucha Que tenemos Con tanto tiempo De experiencia ¿Cómo se vive El apoyo? Hoy como comenta Marcela Tuvo mucho apoyo Con tanto tiempo De experiencia ¿Cómo se sigue recibiendo Esos gritos Y ese apoyo del público? La verdad Me siento Lo comenté también En Puebla Hace poco fui Y la verdad No puedo No tengo Cómo pagarles El aplauso Y el cariño Que de verdad Uno recibe Creo que la mejor Manera es Demostrarles Mi calidad de lucha Y pues Demostrarle Quien es Marcela Solamente hacerles pago Porque de verdad Sus aplausos Y su cariño No hay con qué pagarme Y no solamente Del público No también Las mismas gladiadoras Eres Ese foco De las gladiadoras Es decir Me quiero enfrentar a Marcela No solamente El Consejo Mundial De Lucha Libre Sino también A veces En el ámbito Independiente Me siento muy honrada Porque si Me han comentado Periodistas Mucha gente Me ha comentado Que las nuevas generaciones Han creído en Marcela Han querido tener Tener esa imagen Buena de Marcela Y bueno pues No las voy a desesperar Marcela siempre Seguirá dando Lo mejor Y siempre Seguiré siendo Pues la mejor Siempre y cuando El público Y el Consejo Mundial Quiera Y el público Quiera también Yo voy a dar Lo mejor de mí Como ven Me he aplicado Al 100 Me he puesto Otra vez A echarle ganas Estoy muy motivada Y bueno pues Sé que las chavas Nuevas Las nuevas generaciones Vienen empujando Muy fuerte Pero Marcela Igual no es excepción Vienen también fuerte Muchísimas gracias 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 Gracias